cómo defenderse de un ataque con cuchillo él va a ser el que me va a atacar por supuesto sube ser el que se va a defender si el ataque con cuchillo el primer ataque ahora te voy a atacar si ataque yo bloqueo lo que paso por abajo y es yo te digo cuando atacar porque si no no puedo parar ataca ahora yo defiendo no 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 te ataco cruz ves no 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 ataca con cuchillo ahí va defiendo con patada ah ahí en serio ahora sí para nada